Un poco lioso esto de la descripción de la palabra de hoy basamento. Así que mejor escuchemos y aprendamos o recordemos. Definición de basamento de la web definición.de Antes de entrar de lleno en la definición del término basamento, vamos a proceder a descubrir su origen etimológico. En este caso podemos decir que deriva del latín y que es fruto de la suma de dos componentes claramente delimitados. El sustantivo basis que puede traducirse como base y el sufijo mento. El concepto de basamento se utiliza en el ámbito de la arquitectura, con referencia al cuerpo que, compuesto por el pedestal y la basa, se sitúa por debajo de la caña de la columna. Cabe destacar que un pedestal es aquello que brinda sostén a algo, mientras que la basa es el asiento de una columna. Puede decirse que el basamento es un elemento que actúa como plataforma, sosteniendo una construcción como soporte, ya que brinda apoyo a una estructura en cuestión. A lo largo de la historia se desarrollaron diferentes estilos de basamentos, cada uno con sus propias características más allá de su función principal. Respecto a las basas, tenemos que exponer que son muchos los tipos de esas que existen. Así, nos topamos con la suspendida, la aticurga, la continuada, la compuesta, la que posee junquillos o la llamada funicular, entre otras muchas. Esos tipos hay que decir que es importante saber que se usan unos u otros en función de la arquitectura. En concreto, cuando hablamos de arquitectura clásica, la basa será de una clase u otra en función de si pertenece al estilo tórico, jónico o corintio. En la antigua Grecia, por ejemplo, los basamentos solían tener como base un crepidoma, una plataforma con escalones o gradas, o un zócalo. Las columnas en este marco se apoyaban en un plan conocido como estilobato. A nivel general, siempre en el terreno de la arquitectura, se llama basamento al sector inferior del edificio que está compuesto por varios planos. Este basamento presenta una forma diferente respecto a los planos superiores. Varios pueblos mesoamericanos de la antigüedad, por su parte, desarrollaron basamentos piramidales característicos. Una estructura escalonada conocida como teocalis, que solía decorarse con relieves, permitía acceder al templo ubicado en la cima. Dentro del ámbito de la automoción, también podemos destacar la existencia y utilización del término basamento que ahora nos ocupa. En ese caso, se emplea para referirse a una parte esencial de la estructura del coche en cuestión. Exactamente es la base y consta de una barra de rigidez y un dispositivo de sujeción fundamentalmente. Asimismo, también se utiliza dentro de lo que es el ámbito de la geología. En este caso, se hace referencia al mismo para referirse a una capa de roca que, debido a sus niveles de permeabilidad y porosidad, no tiene debajo yacimientos de hidrocarburos. Por regla general, el basamento suele estar conformado por lo que son rocas de tipo ígneo. En un lenguaje más coloquial o informal, por último, se conoce como basamento al elemento que brinda soporte a una estatua y al pedestal que permite elevar y resaltar una pieza de tamaño reducido para que pueda apreciarse con mayor facilidad. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias! ¡Gracias!